El retardo en atenciones es la queja más repetitiva que llega a la Contraloría de Servicios de los Tribunales de Justicia de Pérez Celedón. El problema en realidad siempre es el retardo judicial. Eso no es nuevo, ¿verdad? Porque, bueno, también tenemos que tomar en consideración que ahora se manejan circulantes muy altos, ¿verdad? La problemática social que tiene un país y económica siempre va a incidir en los tribunales de justicia. Así es que el usuario se queja generalmente por el retardo. Entonces siempre tratamos de verificar y ver si realmente es que hay un problema nuestro o si a veces el mismo proceso conlleva, digamos, un retardo en el servicio. El número de quejas es alto, pero se lucha para sacar las citas de espera lo más rápido posible y dar un servicio más ágil. Bastante alto. En realidad el porcentaje de quejas es bastante alto en ese sentido, sobre todo en la parte del retardo judicial. Pero sí hay muchas otras áreas específicas que también es importante que el ciudadano recurra, ¿verdad? Y no solo por el retardo judicial, sino una mala atención, incumplimiento en el horario, incumplimiento en las audiencias, ¿verdad? Porque es importante. O sea, el ciudadano es el que le dice al Poder Judicial cómo estamos trabajando. Si ustedes como ciudadanos no nos dicen a nosotros, nosotros pensamos que todo está perfecto. Comprobar dónde están los problemas y qué los provoca es primordial. Lo importante es verificar en qué parte es dónde está el retardo, porque nosotros tomamos acciones. Los despachos son muy receptivos a eso, ¿verdad? Cuando al despacho se le dice, bueno, tenemos o el ciudadano nos está diciendo que hay un problema en A o B procedimiento, entonces eso lo estudiamos, se toman acciones. De hecho, el Poder Judicial ha implementado en los últimos años diferentes mecanismos para el mejoramiento y en los tiempos de respuesta. La Contraloría de Servicios se recuerda que ellos están para servirles en todo este tipo de situaciones. Por ejemplo, las gestiones, que hayan retardos en los despachos, que haya un mal servicio, una mala atención, un trato inadecuado, todo este tipo de asuntos nosotros lo abordamos, porque es muy importante. El Poder Judicial se ha enfocado en una democratización del servicio y eso únicamente se logra dándole participación al ciudadano. La atención es lo más importante para los tribunales de Pérez Celedón. La atención es lo más importante para los tribunales de Pérez Celedón.